Sí, 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 estamos interviniendo. La chica ha hecho una solicitud de protección, así es que ya digamos que está como activado todo lo que tiene que ver con el asesoramiento, ya hemos hablado con ella también, así es que ya estamos interviniendo, digamos. La madre por un lado y la niña por el otro lado, la chica por otro lado. Lo que se hace en casos de este tipo, ellas al formular, digamos, la solicitud de protección, se va a poner a disposición de ella un equipo interdisciplinario, ¿bien? De psicóloga, abogada y trabajadora social. Y en primer lugar, la psicóloga lo que va a hacer es contenerla, ¿bien? Y sobre todo se trabaja con las mujeres a los fines de que puedan detectar el riesgo en el que se encuentran en una relación de este tipo, que puedan detectar si están o no en el círculo de la violencia, ¿bien? Ese trabajo lo hace puntualmente la psicóloga. Luego se analiza, digamos, la vulnerabilidad económica de las mujeres y ahí es donde interviene la mirada de las trabajadoras sociales para ver si es necesario incorporarla, por ejemplo, en el programa Acompañar o acompañarlas con otro tipo de políticas públicas según lo que la mujer haga, ¿bien? O los recursos que tenga para mantener. Lo único que nosotras conocemos es que se ha hecho en CABIS, pero una solicitud de protección. ¿Qué diferencia hay con lo que significa esto, Lucas, también? Que esta solicitud de protección puede dar origen a la intervención de la justicia, ¿sí? Porque una vez que se entreviste y veamos la evaluación del riesgo que se hace, ¿sí? Cuando el riesgo es alto, se pide la intervención de la justicia. Es decir que, aunque la denuncia no se ha hecho en la justicia, ¿bien? Porque no ha sido una denuncia penal, pero puede generar la intervención de los juzgados. En este caso no van a ser juzgados penales, van a ser juzgados seguramente de familia. Mire, nosotros ya esta mañana hemos tenido un primer acercamiento telefónico con ella, ¿sí? Que es lo que habitualmente se hace cuando nos ponemos a disposición. Lo que sí, luego viene la entrevista del equipo, ¿sí? Eso nosotros hacemos las citaciones de acuerdo a los tiempos de las mujeres, sobre todo. Así que, bueno, en este caso, como en tantos otros, ya la hemos citado y vamos a esperar a que acuda, digamos, a esa entrevista interdisciplinaria. Se hace la evaluación del riesgo y depende de lo que resulte más lo que diga a ellas, vamos a pedir la intervención de la justicia seguramente y las medidas hoy por hoy están saliendo, digamos, rápido. Bien, allí entonces...